¡Suscríbete al canal! No hay que sufrir todo este tiempo, amor, si era mentira, todo mentira Tenía miedo que me abandonaras, después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras de mi perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto que he guardado, estaba odiándome con los recuerdos Sabía que se había terminado y sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo, amor, si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira, todo mentira Tenía miedo que me abandonaras, después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras de mi perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto que he guardado, estaba odiándome con los recuerdos Sabía que se había terminado y sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo, amor, si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira, todo mentira Y para qué sufrir todo este tiempo, amor, si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este tiempo, amor, si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira, todo mentira Todo mentira